Hola, muy buenos días. Gracias por este espacio. Y es así, nosotros hace dos años que estamos aquí en Oberaz, confeccionando pelucas para las personas que pierden su pelito por el tratamiento agresivo del cáncer. Hemos iniciado con el tema del cáncer de mama. Yo soy la sobreviviente de ella. Y, bueno, a lo largo de estos años han surgido otras patologías por las cuales tuvieron que perder el pelo y también estamos asistiendo a esas personas. ¿Cómo es el proceso de la colecta de cabello? ¿Cómo se da esto de confeccionar las pelucas? Bueno, nosotros recibimos todas donaciones de la comunidad, de toda la provincia. Nos envían el pelito o vienen a cortarse aquí a nuestro taller. Nosotros estamos en la parroquia Santa Rita porque el párroco no se dio un espacio físico del cual lo acondicionamos. Realmente es donado, desde una tijera hasta la tela que se usa para confeccionar los gorros para hacer las pelucas. Y los armarios donde guardamos nuestras cosas y todo lo demás. Es todo donado. La gente voluntariamente asiste a conocer nuestro proyecto y pregunta ¿qué puedo colaborar? Y así sea, un mechón intermedio de su pelo se corta y a nosotros nos sirve, ¿no es cierto?, para poder sumar a la confección de una peluca. La peluca lleva entre 400 gramos y medio kilo, dependiendo del formato de su cabeza y la cantidad de pelo, confeccionar las cortinas para armar una peluca. ¿Cuál es la sugerencia? 28 centímetros, ¿no? A partir de 25 centímetros. Bien. A partir de 25 centímetros ya podemos armar una peluca corta. Cuando vienen las pacientes que nos solicitan una peluquita, ya sea una niña, un adolescente, una persona mayor, ¿no es cierto?, o un hombre también, hemos tenido casos, ¿no es cierto?, que necesitan usar una peluca por distintas situaciones de su vida, su trabajo o por simplemente personales. Y bueno, pedimos una foto como cuando tenía su pelo y tratamos de armar la peluca lo más parecida posible como para que se sienta completo, ¿no es cierto? ¿Cuántas voluntarias son en el grupo? Nosotros en este momento somos 12, 12 personas que trabajamos a Dolores, completamente gratis, nuestro tiempo, nuestros pasajes hasta el taller, todo lo que hacemos lo hacemos de puro amor. Y el agradecimiento también por ahí en las situaciones de vida que hemos tenido y nos sirve a nosotros para unirnos y fortalecernos como seres humanos, para ayudarnos al que necesita. ¿Las donaciones de dónde llegan? Las donaciones llegan de distintos lugares de la ciudad de Oberá, muy colaboradores a la ciudad de Posadas y algunas otras localidades de visiones hemos recibido de otras provincias también, de pelos que nos envían, cintas, un bastante metro, un micro tool de alto impacto con el cual confeccionamos las pelucas, nos trajo una señora de Tierra del Fuego. Así que todos más o menos los que se enteran de nuestro trabajo solidario se acercan y nos dejan una cinta, una cinta pintor. Tenemos todos en el equipo, ¿no es cierto?, porque nos han donado todo, desde un secador de pelo hasta el shampoo, las cremas que necesitamos, el pelo en este momento necesitamos. Eso también le quería pedir a ustedes encarecidamente. Tenemos pedido de peluquitas para niñas y necesitamos pelo virgen, no lo tenemos y queremos armar una gran campaña para que nos puedan donar, aunque sean mechones, un mechón, y lo juntaremos y podemos confeccionar para ellas que están esperando. ¿Cuál es la idea de cabellos para niños o de pelucas para niños? ¿Cuál es la meta? ¿Hay acaso alguna fecha o objetivo? Tenemos pedidas. ¿Cuántos pedidos? Hay varios pedidos, más o menos unos 6, 7 pedidos, que están en lista de espera. Juntamos para una peluca la semana pasada, que es la más urgente, pero también estamos diseñando, inventando otras con gorrito, ¿no es cierto?, tipo visera, agregarle unas cortinas de pelo como para que le sirvan para ir saliendo del paso. Y proyectando armar pelucas lúdicas para estos niños también que puedan, pero eso ya sería para el año que viene, porque nos demanda mucho tiempo, cada una tiene su trabajo, su vida personal, aparte de esto, entonces llevamos el trabajo a la casa para poder terminar lo más pronto posible. Es un gran trabajo solidario. ¿Cuánto está una peluca hoy en el mercado? Alrededor de 500.000 pesos, de pelo natural, ¿sí? Claro. Las sintéticas se consiguen a menor costo, pero como son de origen plástico, queman mucho el cuero cabelludo, da mucho calor, no las puedes usar. Sobre todo las personas que empiezan a transitar con la quimio, que se daña bastante el cuero cabelludo. Claro. Ya hemos entregado 160 pelucas en estos dos años y, bueno, con mucho placer, con mucha ansiedad para seguir y colaborar con estas personitas que tantas la necesitan. Es impresionante verlas, cómo mejora su salud con respecto a eso, ¿sí? ¿Desde hace cuánto está el grupo? Desde el 21 de septiembre del... ¿Del? Del 20, 22. Ah. Hace dos años que estamos. Hace un poco nomás y ya todo lo que hicieron. Ahora, usted, estas 12 voluntarias, ¿qué relación tienen con el cáncer de mama, el cáncer? Somos tres personas que somos sobrevivientes al cáncer. En nuestra persona de las peluqueras tenemos dos peluqueras que instan el grupo. Una de ellas está transitando por la quimio en este momento, pero no deja de colaborar. Y, bueno, yo lo inicié porque aprendí justamente de una persona que ya no está más. Y vendí, desbordaba a la confección de pelucas y presenté el proyecto y fue bien recibida. Todas personas de distintas partes de Oberá que nos juntamos y siempre decimos, iluminadas por Dios, nos unimos porque digamos seres desconocidos y podemos armar un gran proyecto de vida como lo han visto en las fotos que les envié. Claro, sí. Usted ha mencionado al principio de la charla que usted es una sobreviviente. ¿Cuál es el impacto, o pasó por esto, de ir a la quimioterapia y que se le caiga el cabello? Bueno, yo me enteré, no es cierto, que estaba con cáncer de mama, un carcinoma masivo. Perdón, ahí se cortó un poquito. ¿Qué tipo, qué cáncer? Un carcinoma adultal masivo, un cáncer de mama. ¿Cáncer de mama? Se corta un poquito, Josefa. Hola. ¿Usted se está moviendo o algo? Bien, bien. ¿Eh? ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí la escuchamos bien, sí, sí, sí. Bueno, hace 10 años que me diagnosticaron, no es cierto, el cáncer de mama y tratar de hacer todo lo posible para que salga lo más rápido la cirugía y todo. Yo siempre digo que la prevención y el ocuparse de uno misma es lo que lleva a uno poder ser una luchadora y guerrera en este momento de este proceso. Es muy difícil, es muy triste, es muy doloroso, es muy angustiante. Pero depende mucho de la fuerza de voluntad que tenga cada uno para sobrellevar. Yo, este año, nuevamente, me detectaron cáncer de piel, así que en dos meses he pasado por tres cirugías. Ayer tuve la satisfacción que dentro de lo que significa este cuadro, ¿no es cierto?, que uno tiene que seguir luchando de por vida. En el caso de cáncer de mama y ahora de pie, que, bueno, no tengo que ir a cirugía de nuevo, por lo tanto, es sobrellevar y pasar el resto de mi vida con esto al pie de la letra, como indican los profesionales. Y el mensaje de la prevención, la detección precoz, ¿no? La prevención, nuestro lema es tocarte para que no te toques y ámate a ti mismo como nadie lo hace. Es decir, que cada una de nosotras, como mujeres, tenemos que amarnos tanto, a tal punto que seamos prioridad, tanto en la familia como en la sociedad. Primero yo, después yo y por último yo. Eso lo aprendí a través del cáncer, ¿no es cierto? A todas. Fíjense que hemos tenido nosotros que confeccionar peluquitas para niñas de 6 años, de 8, de 10, con cánceres de útero, de leucemia, varias situaciones. Entonces ahí los padres se ocupan, pero nosotros cuando empezamos a ser adolescentes ya tenemos que empezar a ver, a tocar las mamas, que no aparezca nada, un bultito, estar atento a esas cosas, porque se ven más casos cada día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente no sé, pero el cuidado de uno mismo como persona es muy importante. Y lo otro, el médico te dice, tenés que ir 10 veces en la semana y las 10 veces tenés que ir, porque por algún motivo tiene que ser. Hay muchos que ponen excusa que la familia, no, mirá que tengo que viajar. Yo sé, verá, en estos 10 años, te puedo asegurar que hasta dedo he ido porque no he tenido para el pasaje. Pero traté de llegar y cumplir y creo que eso, ayudado por Dios y por mi oncólogo, que es un ángel de la vida, hoy día puedo estar contándolo. Bien, Josefa, interesante su historia de vida y la labor de las voluntarias. ¿Cómo hacemos para contactarlas a ustedes o alguna red social? Sí, nosotros tenemos nuestra, en Facebook, Mechones de Vida y en Instagram también lo mismo. Y los teléfonos que figuran ahí nos pueden llamar, pueden consultar. Yo voy muy de seguido al centro oncológico, al misionero del cáncer, que está detrás de una oriaga. Ahora llevo pelucas para las mujeres que no pueden venir hasta verano. Ahí siempre tenemos un lugarcito, así sea bajo un árbol, y probamos las pelucas y las pueden llevar. Son totalmente con entrega. Si tenemos el stock y les quedan bien, ya se llevan, se quedan. Firmamos un comodato que al finalizar el tratamiento nos tienen que devolver la peluca para que nosotros respliemos el pelo. Las desarmamos completamente, las esterilizamos y con lo que se puede volvemos a ocupar. Bien. Josefa, muchas gracias por su tiempo y cuente con nosotros para cuando quieran visibilizar actividades del grupo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer una invitación. Sí, por favor. El día martes 22 en el Centro Misionero del Cáncer, nuestro grupo Mechones de Vida va a estar dando una charla. Toda la comunidad quiera participar, colaborar, interesarse, conocer nuestro proyecto. ¿A qué hora? Muchas gracias a ustedes. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bien. Gracias, Josefa. Que tenga buen día. Buen día. Saludos a las voluntarias. Hasta luego. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta luego.